bienvenidos bienvenidas amigos amigas bueno un día más estamos aquí en nuestra cita para nuestra lectura mi nombre es teresa y vamos a ver acontecimientos más inminentes que están por llegar empezamos con trabajo y economía luego vemos tema sentimental bueno primeras cartas sota de oro sota de copas y la carta del renacimiento que es la carta de la muerte bueno pues aquí tenemos algunos algunos cambios que tú tienes en mente que quieres hacer ahora mismo los tienes como muy en mente no pero eso no tardando mucho van a llegar esos cambios esos cambios vienen en lo que es en el trabajo en el tema laboral algo nuevo está está por aparecer está por llegar vamos a ver rey de copas 3 de oros los amantes bien esto nuevo es una asociación con otras personas que tú vas a hacer tú te vas a juntar con otras personas o bien porque quieres iniciar un nuevo proyecto que tú llevas con esa idea en mente desde hace mucho tiempo pero que no arrancas que no te decides que necesitas a lo mejor ese empujón al encontrar otras personas que tienen los mismos intereses que tú otras personas que también están con esa misma idea de tirar para adelante con ese nuevo proyecto o esa nueva empresa o ese nuevo negocio porque tú en conjunto con otras personas sí que empiezas a hacer digamos esto que tú llevas queriendo y desarrollar puede ser también algo relacionado con con artesanía algo algo que se va que se va a hacer o que se va a dar a conocer vamos vamos a seguir la carta del colgado la sota de bastos y unas de copas está claro que inminente lo que viene es muy rápido los cambios que van a llegar bastante rápidos puede que te pille un poquito así desprevenido desprevenida las cartas nos están diciendo que algunos vais a tener que hacer alguna formación o tener que poneros al día con alguna con alguna disciplina nueva que no conocéis o con las nuevas tecnologías pero vais a hacer algo de formación o puede que algunos también estéis terminando unos estudios y os vais a juntar con otras personas con vuestras mismas ideas o con vuestras mismas características para llevar a cabo el inicio de un nuevo proyecto porque lo que sí está claro es el nuevo proyecto que llega es algo que además es como muy bonito que te va a proporcionar ilusiones que te va a proporcionar entusiasmo hacer esto vamos a ver tenemos la carta del juicio la carta del rey de oros y la reina de copas tú estás esperando unos documentos estás esperando una resolución de algo que te llegue te llega favorablemente es con respecto a dinero estás esperando unos trámites donde te adjudican algo que tú has solicitado muchos también puede que estéis esperando una financiación un préstamo o algo eso llega continuamos 8 de oros 4 de oros 4 de copas te dicen que los recursos que tienes ahora mismo con los que cuentas que los utilices con sabiduría que los utilices bien que no malgastes el dinero que no malgastes tus ahorros que cuides muy bien en que inviertes el dinero y en que lo utilizas y en que lo gastas y sobre todo que lleves un un buen seguimiento de a las partidas que tú vas a dedicar ese dinero que tengas ese control en lo que estás teniendo ingresos y en lo que estás teniendo gastos que que lo controles al céntimo vamos que que tengas ese trabajo que te tomes ese trabajo de llevar ese control algunos vais a hacer alguna inversión por internet algún negocio o invertir dinero en alguna en algún producto digital o algo pero te dicen también que utilices bien los recursos que mires antes dónde vas a invertir tu dinero 2 de bastos 5 de copas 2 de copas aquí también para muchos os están diciendo que no os quedéis pensando las cosas que paséis a la acción que os pongáis en movimiento que nadie te va a venir a darte nada que tú si en estos momentos te encuentras sin trabajo esperando que surja una oportunidad que surja algo no que no te quedes parado que no te quedes parada que no te quedes quieto que emprendas acciones y que muevas tu energía sobre todo que muevas tu energía que dejes de estar parado quieto esperando que salgas a buscar a hablar a preguntar a hacer llamadas aquí allá que contactes con gente que estés en continuo movimiento que tu energía esté elevada y esté en movimiento y los resultados llegan los resultados llegan pero si si estamos en esa actitud de esperar que nos vengan a buscar a casa eso no se va a producir hay que ponerse en movimiento echarse a la calle yo siempre digo que el dinero está en la calle y hay que buscarlo de esto te están hablando ahora mismo las cartas continuamos tres cartitas más 8 de bastos mira lo que te acabo de decir 8 de bastos el ermitaño y el sol el momento que tú dejes de tener la actitud que tienes que te pongas en movimiento cambies tus rutinas empieces por levantarte a otra hora diferente en la que te levantas todos los días empieza a hacer cosas diferentes o si no tienes nada que hacer levántate temprano de todas formas sal a la calle y haz ejercicio anda haz deporte pero cambia tus rutinas tus rutinas de horarios de acostarte de dormir de levantarte y eso es mover empezar a mover las energías y las cosas ya empiezan a llegar porque tenemos el 8 de bastos que son noticias rápidas que llegan con respecto a trabajo son llamadas con respecto a un inicio de trabajo la carta del ermitaño nos dice que tengamos también en esos momentos de meditación esos momentos de entrar en silencio de conectar con la fuente de conectar con dios con el universo como quieras tú llamarlo pero ten esos momentos de agradecimiento a lo largo del día o al final del día y la carta del sol es la carta maravillosa donde digamos que vemos hecho realidad nuestros sueños y nuestras metas o nuestros objetivos por lo tanto viene y llega momento de felicidad momento de felicidad de alegría y de disfrute de acuerdo continuamos vamos a ver ahora tema sentimental pero antes quiero recordaros que yo regalo todas las semanas una lectura totalmente gratis y personalizada conmigo y si quieres entrar en el sorteo lo que tienes que hacer es estar suscrito al canal dejarme un me gusta en este vídeo y dejarme un comentario con esto ya estarías participando en el sorteo de esta lectura gratis que regalo una a la semana de acuerdo bueno ahora sí vamos a continuar viendo el tema sentimental personas que ahora mismo estáis en una relación de pareja vamos a ver qué nos dicen las cartas el sumo sacerdote el 6 de espada y el 6 de bastos bueno aquí nos están hablando de qué alguien va a hacer un viaje hay como una salida de un viaje de una persona de una persona sola como de uno de los dos solos o sea los que estáis en pareja o bien tu pareja o bien tú hace un viaje una salida o se marcha a algún sitio o decide irse a alguna parte por temas de trabajo o algo pero esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la lectura vamos a ir aclarando vamos a ver 2 de copas la carta del renacimiento la carta de la muerte y el caballero de oros aquí esta carta nos está hablando de amor de una relación basada en el amor que hay sentimientos de amor por parte de los dos en la pareja que eso es muy importante y la carta del renacimiento es como que va a surgir algo en la relación algo bueno algo relacionado con el dinero o bien porque tu pareja va a otro sitio a trabajar o bien porque tú también vas a otro sitio a trabajar y hay una mejora importante lo que es en el tema económico en el tema de dinero hay un renacer un resurgir algo nuevo va a llegar a los que estáis en una relación sentimental relacionado con el tema económico un 10 de oros un 4 de bastos que buenas cartas estamos teniendo un 9 de bastos nos habla de familia nos están hablando de un encuentro familiar de una reunión familiar de un acontecimiento familiar de una fiesta familiar puede ser una boda puede ser que alguien cercano que se case o haya un evento de una celebración familiar porque hay alegría hay movimiento hay preparación de fiesta puede que sea una fiesta para ti por tu aniversario por tu celebración de cumpleaños y está todo el mundo organizando como ese evento esa fiesta esa reunión y también puede ser que haya una celebración por tema por un tema laboral que se ha conseguido una mejora laboral pero sí que hay bueno pues esos momentos de felicidad dentro del hogar dentro de la casa de la familia qué importante qué bonito cuando hay estos acontecimientos de juntarse las familias eso no se puede perder nunca continuamos 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 con un rey de oros continuamos con la carta de la fuerza caramba la carta de la estrella bueno pues está claro que tenemos unas cartas desde el principio muy positivas positivas muy positivas esto no puede resonar para todo el mundo cada uno tomarlo como resuene para vosotros vamos a estar relativamente fantásticamente bien va a haber una etapa de felicidad una etapa de bueno pues de acontecimientos buenos de acontecimientos bonitos económicamente mucha estabilidad dentro del hogar y sobre todo en la relación de pareja una relación que está consolidada y si no está consolidada se va a consolidar esta relación es una relación duradera es una relación fuerte que tiene mucha fuerza han salido han salido cartas de muchas de mucha energía de una energía fuerte continuamos 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 personas que no tenéis una relación sentimental quédate en silencio y formula tu pregunta por si esta lectura puede dar luz a esa pregunta o a esa duda que tú tienes y venda dos tres 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 cartas la carta del ocho de copas tres de bastos tres de oros tú recientemente están saliendo d una relación de estar con alguien que no estaba bien y estás y muchas dos vamos o ya te has marchado y de una relación es momento de tu búsqueda en búsqueda de nuevos horizontes de nuevos contactos de nuevas personas estás ahora en ese camino en ese camino de tu búsqueda de tu búsqueda vamos a ver en esta búsqueda que tú tienes qué es lo que llega próximamente vas a conocer a varias personas a la misma vez o ya las estás conociendo o te estás comunicando con varias personas aquí te sale un viaje con una sota de bastos que tenemos un 5 de espadas y el carro movimiento puede que incluso te vayas a vivir a otro sitio te traslades hagas una mudanza hay un traslado puede que hagas algún tipo de formación o algas te metas a estudiar algo estás con esas dudas ahora mismo estás con esas dudas de ese traslado también que no sabes si ese traslado puede ser bueno para tu vida puede ser positivo si te van a ir bien las cosas vamos a ver 9 copas 8 de oros y caballero de oros pues sí si tú decides hacer estos cambios tan drásticos en tu vida porque son cambios muy radicales en tu vida como puedes irse a vivir a otro sitio a otra ciudad a otra parte estos cambios vienen con éxito viene dinero entrada de dinero dinero importante y también viene que tú vas a ver tus sueños hechos realidad o las metas que te hayas puesto o los objetivos que te hayas puesto es ver hecho realidad esos sueños así que depende de lo que haya soñado pero lo que tú estés soñando lo vas a ver hecho realidad bueno tres cartas mira rey de copas el sol y tres de copas bueno este rey de copas nos habla que donde tú te vayas a desplazar o donde tú vayas a estar ahora tú vas a conocer a una persona porque esta persona ahora mismo no se encuentra tampoco donde tú estás o la persona que conozcas esté fuera en otra ciudad en otro sitio diferente al que tú estás una persona que te va a entregar su corazón una persona que se va a enamorar de ti una persona que va a ser bastante como tía yo honesta y que te va a hablar de sus sentimientos y de verdad que te va a hablar con el corazón en la mano no te va a engañar no te va a mentir es una persona de sentimientos honestos y de buenos sentimientos tú vas a tener una transformación importantísima en tu vida esta persona llega para que esos sueños se hagan realidad esta persona llega para aportarte felicidad para transformar tu mundo para llenar tu mundo de de vida de de color de entusiasmo de felicidad de ilusiones así que esto es lo que llega para ti de acuerdo bueno pues esta es tu lectura para ti en el día de hoy también recordaros que tenéis en la descripción de este vídeo tenéis un vídeo de afirmaciones y de decretos ir a ese enlace mirar ese vídeo porque los decretos y las afirmaciones ahí os enseño cómo se hacen y los decretos que tenéis que hacer para que cambie vuestra vida va a cambiar muy radicalmente os lo puedo asegurar hacerlo no cuesta nada es gratis bueno pues os deseo un día lleno de paz y de felicidad bendiciones